La tarea de Pedro es dar la fe, voltear esa fe fuerte de Jesús que lo levanta, también la unidad en torno a Cristo. Es un texto donde aparece una tarea específica. Es un encuentro con un visitante. Ahí en esa fragilidad es donde siente la fuerza. Lo que significa que él sea el primer jesuita. Él procura el cuidado del rebaño que se le ha encomendado. Bueno, usted dice la palabra rebaño y mire, mire las imágenes que estaban viendo nuestros televidentes del rebaño tan grande que está entrando, de todos los seres humanos tan bellos, personas, familias que están ingresando. Proclama que Jesús es el Señor. Son tantas las familias, las personas que hay, que decidieron abrirlo más temprano. ¡Lo logramos! ¡Esta es! Cada uno de ellos ya están aquí en uno de los cuadrantes y usted tuvo la bendición de ser la primera persona que logró ingresar aquí. ¿Cómo le va? Feliz noche. ¿Cuál es su nombre? Viviana María Carvajal. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿A qué hora llegó, señora? Llegué a la fila de afuera. Ayer a las 3 de la tarde, pero estuve desde las 11 de la mañana rondando, rondando el aeroparque hasta que pusieran las barandas para poder ingresar a la fila. Ah, bueno. Escuchamos unas historias de solidaridad de ustedes, los habitantes, que le prestaron los baños, que le ayudaron a la alimentación a la gente que venía de otras partes, ¿no? Nos prestaron los baños, una señora que tenía una casa desocupada. Nos sacaron agua panela, nos sacaron tinto a medianoche, nos prestaron los techos de las casas para que nos refugiáramos de la lluvia que tuvimos anoche. Inclemente el aguacero, inclemente. A todas esas tinieblas, Jesús las disipa y destruye con su mandato en la barca de despedida, navega mal adentro. Y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hagamos bendecir las camisetas del Papa, que sea bienvenido el Papa a Colombia. Hagamos bendecir las camisetas. Llame el WhatsAppio al Papa, ya llega, ya llega el Papa. Lleve la moneda, lleve la bandera. Prende, sí la camiseta del Papa. Ahí es, ahí es la camiseta. Llevese la moneda del Papa. Ay, buen saltar, brincar, pedir, exigir. Bueno, listo, preparado todo el mundo, mientras viene el Papa. Jugaremos en la fiesta, mientras que el Papa viene. ¡Papa viene, sí! Está comprando los pasajes, está averiguando todo, porque el hombre dice que voy pa' Medaño. ¡Papa está! Ay, Papa. ¿Papa está? ¡Que voy pa' Medaño! Los tres últimos Papas, Juan Pablo, era un Papa que daba gusto ver. Benedicto era un Papa que da gusto leer. Y Francisco es un Papa que da gusto escucharlo. Llevese la moneda, llévese la bandera del Papa. Háganme bendecir las camisetas del Papa. Llame Guazapio, llega el sábado. Que salgue la camiseta del Papa. Apoyemos al Papa con la avenida Colombia. Llevese la bandera del Papa. Llevese la moneda, llevese la bandera. Alguien, salgue la camiseta del Papa, que está bien bendito el Papa. Sí, servicio técnico en Coricol. Más de un millón de personas saldrán al encuentro con Francisco. Hoy en Bogotá continúa el segundo día de la visita del sumo pontífice al país. El pronóstico del clima para ese día a partir de las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde es de lloviznas hasta de un 40% con temperaturas entre los 18 y los 26 grados centígrados. Por lo que de igual manera se recomienda estar preparado para esta eventualidad. Con el sonido listo, las 12 pantallas instaladas y el sistema de energía operando, pocos detalles quedan pendientes en el Ola Llerera, donde llegarán más de 800 mil personas para la misa campal. Durante la tarde se realizaron las primeras pruebas de sonido y también de las 12 pantallas gigantes que estarán en el Ola Llerera. ¡Vamos! 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 El Papa Francisco continúa su agenda en Colombia. A dos días de su llegada a Medellín ya hay feligreses haciendo fila para ingresar a Lola Llerera. Emisión nocturna. ¡Vamos! Yo llegué y estaba sola y llegó una señora antes de ella. ¡Ay! Yo quisiera tanto quedarme acompañándola. Yo tengo... Yo voy a mi casa y yo vuelvo y le hago compañía. Y no ha aparecido. No ha aparecido. ¡Ah! Antes de que usted llegara, yo estaba aquí, ya nos pasaron, ya estábamos en la punta, entonces que se vayan para el fondo. Y todas detrás de la fila mía. Y esas filas vacías. ¡Ay! Y ellas porque están en la fila de ella, porque es que todas quieren con Marilyn. ¡Ja, ja, ja, ja! Y viene una amiga y le dice, oíste, claro, ese señor que viene todos los días borracho, pide un pollito chiquito. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es que se ponga en la tabla. ¡Gasta! ¡No! 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 ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Yo, yo? ¿Quien más quieren con Panela? ¡Nadie! Amenazado a llover todo el día. No va a llover. Ya no soy nuestro Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados, y me pesa de todo corazón, propongo firmemente no volver a pecar, y María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte ampararnos Madre nuestra, y mi arte llevar a la vida eterna, Amén. Pusieron una bomba, abajo en los villares del edificio mío, y a la redonda, vea, cuadra para arriba, cuadra para allá, se quebraron todos los ventanales, y la Virgen mía, que yo la tenía en una urna de cristal, no se quebró el cristal, y allá está. Amén, así sea. Amén, así es. Si quieren pasar, la iglesia de Madrid, que la miran en la esquina, vea, esa es la casa de esa señora, esa es, allá está la Virgen. Pero ¿qué es la fe? Pero es que es la fe. La fe mueve montaña, rezo, 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 la fe mueve montaña. Bueno, ahora sí, empecemos pues. Este santo rosario lo vamos a hacer, primero que todo, en agradecimientos a Dios nuestro Señor, por la acogida que tenemos, que vino el Santo Padre a visitarnos a Colombia, para que nuestro país cambie. Los misterios que se contemplan hoy, son los luminosos. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Santa María, ruega por nosotros los pecadores, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Claro. Me trae, dice. No, yo aguanto, yo aguanto las noches que quiero. En el vuelo eso queda muy duro. Ay, yo voy a ir a... Vaya, volvió a salir la luna, la luna no va a enloquecer. No, 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 el poblado está, no va a noventa. Bueno, está ahí pudiera ahora, me puse toda triste porque yo vi que se pintó. Después se hizo mucho, como tirando a frío. Y en este momento veo que está oriando a la luna, esa belleza, mira, ven, ven, ven. Ay, qué belleza. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor y no va a llover. Contemos cuentos sanos. Cuentos de sanos. Vea, ustedes se saben este cuento. ¿Cuál? Eran tres hermanas. Sí. La una estaba en la bañera y fue a salir y dijo, muchachas, ¿estoy entrando o estoy saliendo? Cuando llega la otra y le dice, oiga, Ulana, usted me estaba llamando. No, entonces yo estoy entrando o saliendo, no. Entonces la otra dijo, toco, toco madera. Oiga, ya voy, ¿quién me necesita? No, viejo, se vuelve loco. Perdido. No, mire que, mire, mire que encima del cielo, el cielo, encima de mí el cielo está despejado, mire, mire. O sea, exactamente, o sea que en esta cuadra no va a llover. Posiblemente en otras cuadras llueva. Pero en esta cuadra de nosotros no va a llover, vea. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. ¡Vámonos! Tan amor que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan mucho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. ¡El poder! Seis mil personas, entre ellas víctimas y victimarios del conflicto armado en Colombia, se reunieron con el Papa Francisco para el encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas. Todos somos víctimas, inocentes o culpables, pero víctimas. Este es uno de los mensajes que deja el Papa en esta ciudad para llenar de perdón el nuevo comienzo de sus vidas. Tenemos que estar muy pendientes porque en la televisión están diciendo que la entrada va a ser muchísimo más temprano. Te acabo de decir el dueño de la silla, que me prestó la silla. ¿Vengamos a comprar la silla mía? Ya, espere, que hay que entrar más, porque el aeropuerto no tiene luz. ¿Se acuerda que desde anoche yo dije que el aeropuerto no tenía luz? Hay que estar entrampadas. Señora, ¿cómo es la silla? ¿A cómo? Ah, está muy caro. No hay cinco por ella. Ocho mil. Ocho mil, espere. Ocho mil. Siete. ¿Cómo? ¿Cuántas mil caras? Para comprar las tres. Tres. Espéreme, espéreme. Espéreme, yo llamo. Pero al por mayor, ¿a cómo? No, si la vamos a comprar cuatro. La estamos vendiendo y la estamos vendiendo para ocho mil. Y si la vamos a comprar, vea. Acaba. No, si no, tres, vea. Pero traigo la otra. Llévese la bandera del Papa. Lleve la moneda, lleve la bandera. Siempre hemos estado enredados. O sea, enredados desde Adán y Eva. Estamos enredados. Sí, sí. Desde Adán y Eva se complicó la cosa porque fueron desobedientes. Bueno. Fueron desobedientes. Dicen pues, fueron desobedientes. Eso no lo puede comprobar uno. Uno no lo puede comprobar. Eso es leyenda del hombre. La historia es tan larga como ansia. Llévese la bandera del Papa. Lleve la moneda, lleve la bandera. Yo admiro mucho a Pasito. Liberado, liberado tremendamente. Es un hombre con los pies sobre la tierra. Papa, hoy en día no, eso ya no es de oro ni nada. Ya es como un hombre hecho de... Una persona humilde. Humilde. Una persona humilde. Una persona humilde. Lleve la bandera, lleve la moneda del Papa. Lleve la camiseta, lleve el llavero del Papa. Lleve la camiseta, lleve la bandera del Papa. Vea, Inocencio III fue el que creó la confesión. Toda la religión, toda la religión, toda la religión. No es, no tiene, ya yo leo, yo no, yo. Es que es el Papa. Gregorio Novero fue el que creó el la confesión. Perdón, ese fue el que creó la esclavitud. El matrimonio, ese fue el que creó la esclavitud. Ya, ya, ya. Inocencio III fue el que creó la confesión. Las confesiones. Llévese la moneda, llévese la bandera del Papa. Lleve la moneda, lleve la bandera. ¿Qué suena? Manténgase hidratado, antes durante y después de beber. Y desistirle la cruz a la de bajo el reino. ¡Vamos a ti, que tenemos! ¡Vamos a ti, que tenemos! ¡Vamos a ti, que tenemos! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti, que tenemos! ¡Vamos a ti, que tenemos! Nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Muchachos, estamos entregando aquí la promoción, la voto con el Papa. Señor. La que anuncia la prensa, la radio, la televisión. Es un recuerdo, muchachos. Hola, hola, hola. Arrenme, por favor, todos ahí, porque quieren ver el Papa. Whisky. 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 Duro, duro. Whisky. Patatra. Claro, papá, oiga. Es un recado original, papá. Es un recado original. Sí, parece que sí era ahí. Parece, no es que parece, es que es la verdad. Es de que parece que estuviera ahí, no lo está viendo, pero es ahí original. Muchos pensamos que va a ser un gasto, mucho gasto en la avenida. Pues que no es que pensamos, no es que las cifras lo dicen. Sí, pero, les digo sinceramente, para, a nosotros no nos afecta eso, pero las ganancias para mucha gente, en muchos sentidos, va a ser magnífico la avenida de esta persona. Ve a dormir, ve a dormir, para mí, de los papas que han venido a Colombia, y este va a ser el mejor, hasta la presente va a ser este. Para mí ha sido el mejor, porque un tipo como que, como que se atrae la gente, y eso es... A mí el mejor caño que me dijo, cuando yo digo, la lesbiana, los gays, todos son de la iglesia. Hombre, ahí vi un bien cambio. Y si yo le dijera a usted, que si de pronto el Santo Padre le dijera a esos, a esos corruptos, no más, porque los condenaré, no los voy a perdonar. Es que, vea, es que, vea, es que los corruptos le enseñan al Papa. ¿A qué? Son sabios. Se disputan eso. La Guardia Suiza y al Espíritu Santo cuidando al Papa de turno. Se cree que ahora años, cuando comenzó a los papados y todo, cuando iba a haber un concilio de eso, para nombrar un Papa, reunían varios obispos. Y esos obispos los elegían. Y si a los tres días se están eligiendo, no lo habían elegido, entonces ya las ponían en ayunas, ayunar. Después de los tres días, a los cinco días no lo habían elegido, entonces ya comenzaban a tirarle hielo para cogelarlo. Hubo un Papa que lo eligieron y cuando lo eligieron, a los tres días murió para impedir el frío, porque estuvo de hambre. ¿Cómo es que llama eso? ¿Y por qué no lo acoijaron? ¿Para que no muriera el frío? ¿Cómo es que llama eso cuando uno muere por frío? Mi dolor me hace sensible al doloraje. Papá Francisco, comillas, salemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delito, lo reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar. Hola, señora de los chujos. La de los chujos. Ángela. Ángela. Está escuchando la radio, la televisión. En Medellín la entrada está programada para las siete, pero la van a entrar más temprano. Sí. Porque el aeropuerto no cuenta con luminarias. Lo que se acuerda es que anoche hablamos de eso. Ajá, como madre. Ustedes entrampadas. Que en cualquier momento dan la orden de entrada y chao, o sea. ¿Y eso no lo acoijaron para que no se entran? No, que lo que falta, que las que faltan entrampadas. Por eso les digo que hay que ir ya metiendo a la gente. Solamente dejan entrar un bolso por persona. Ahora sí. Tenemos que estar pendientes porque en cualquier momento nos van a dar la orden de ingreso. Este otro fenómeno que está avanzando por el Caribe, que va a tocar en las próximas horas, Cuba. Está con nosotros José Manuel Rodríguez, José, creo que te encuentras en Miami Beach. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que se trata del sismo más fuerte que ha vivido su país en los últimos 100 años. Un movimiento telúrico de magnitud 8,1 sacudió la costa sureste del país este viernes por la madrugada. Lo que ocurrió, por ejemplo, en 1978, cuando el papa no duró sino 32 días, al vino Luciani, que fue el primero que empezó a hablar del control natal, porque anteriormente el clero no estaba de acuerdo con el control natal. Lo que pasa es que la mayoría se impuso. Ya hoy, de mala gana, pues acepta eso. Mira, bueno, las réplicas, conforme vamos hablando con... Si alguien me hubiera asesorado, yo que me casé de 20 años, me acude, se siquiera 5 o 8 años sin familia. La niña en mi casa tiene 58 o 59. Se ha registrado, pero hay otras de 5,6, 5,5. Es impredecible realmente cuándo se pueden producir las réplicas y de qué magnitud. Tenemos antecedentes de, por ejemplo, una semana, eso sucedió en Haití, o de un día, fue la más de 1985, cuando la capital mexicana... Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Hacía más de 40 años, ya habían comenzado el control natal, ya no había tanta gente. Y ese Papa comenzó a irse a contra de eso, y a los 33 días murió. Pero es que vea, la sociedad también necesitaba esa cantidad de gente. No, la humanidad gente del mundo. A ver. Porque hay países que pierden la guerra a gritos, ¿para qué? Porque hay demasiada gente. Ah, pues por eso hay armamento, porque ya saben que en cualquier momento hay una guerra y tiene que acabar con parte de la sociedad, porque ese es otro negocio. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna, a mí. Sí, claro. Pero hay que decir que se van a meter. Pues. Pero es que ese no es el amigo. ¿Qué? Porque ya fueron de salir de trabajar. ¿De nada? Pues no. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, y dale. No, pero ¿de qué es que hay? No, 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 no. ¿De qué es que hay? ¿Qué? A ver, es que se está dando en la escuela. Pero ese no es el amigo. No sé. Ah, no, pero ya se hizo amigo porque yo ya también le dije. Usted vaya, pues, dígale. Ahora, y en la hora, nos está marchando. Señor policía, ¿me puede escuadrar esto? Que no tenemos ni idea qué pasó. No, no, no. Corre la pala, ya que caigan los pies. Soporta, a ver, soporta. La muerte, amén. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Van a ver al Papa, por qué? ¿Por televisión o van a ir allá? No, oye, es decir, en la cara me cuesta lo mismo. No, oye, a mí es que para él es mejor uno que está en la casa. No tiene que hacerle. No, oye, la línea. A que le boten, le boten la mano al bolsillo. O le echen plata al bolsillo a uno. Allá le echen plata. Ponle paredes. ¿Eh? Bueno, de una pegamos con de las damiselas, claro, ¿y de una? ¿Y de los que se van a ganar una sola pelita para que no él empiece a meterla? ¡Una fileta de mí! Sí, porque es que uno es responsable de que a uno le metan o no, pues porque uno no amaneció con todo el mundo, que no puede entrar. ¿Por qué está nadie desde ayer a mí? No, no, no. Nosotros no la hemos visto, yo, ¡ay! Dios mío, tengo dolor de estómago, tengo frío en el estómago, tengo... No, yo tengo mariposita en el estómago, siento una cosa que me baja, que me sube, que... Pues gracias a mi Dios. ¿Qué hora sale su reloj? Les informo que a partir de las 18 y 30 vamos a abrir el ingreso. ¿Qué elementos no pueden ingresar? Sombrillas, sombrillas no van a ingresar. Vamos a ingresar tanda de a cinco personas, para que vamos de forma calmada, no vamos a escujar a la gente, como gente educada, que somos la gente de acá en Antioquia. Ya, claro. Ya, ¿por dónde lo autorizan? ¿Usted internamente es usted mismo? ¿Mí mismo ya es hora de abrir? ¡Ah! ¡Tres! ¡Ay, no! ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡No! ¡Ay, no! ¡Mire! Usted puede meter todos los relojes del mundo en un costal y ninguno tiene la hora igual a otra. Ya son las seis y media, vamos. La ansiedad nos va a matar, así es. La ansiedad nos tiene locos a todos. ¿Por qué no me hable a mí? Si yo vine primero. Esperen, 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 organiza la valla, porque entonces después la asimamos a alguien. Ya, ya, ya. Esperen, esperen, esperen. Pero si está entrando gente que vino primero que yo, que esto es que yo... No, ¿qué tal? Perdón, 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 perdón. Sí, requíseme, hágale. Lo que quiera. Lo que quiera. Mire, todo. No, revise, revise. Háganle, no hay problema, revise. ¿Está abierto? Muñeca, a ver, ¿está abierto? Sí, sí, ya. ¿Qué? Guarda, guarda. Chao. ¡Eh, Bibi! Señores, ¿pa' dónde uno corre? De frente. ¿Derecho? ¿Yo quedo de cuánto? De ciento a ciento. Así. ¿Bueno, a la madre? ¿Bueno? ¡ HI, Bibi! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Acuérdense que tienen que estar así en filitas y tenemos que dejar el espacio para acostarnos. Es un encuentro con un visitante en una visita apostólica y pastoral. La arqueosis se está preparando con los feligreses, con toda la comunidad que llega a Lola Herrera, las catequesis, la oración previa, la oración hasta la mañana y además con un despliegue de colaboración de muchos voluntarios. Y Giovanni sigue buscando historias y conversando, dándole la voz a todas estas personas emocionadas que están haciendo fila y disfrutando, como lo dice el padre, la espera. Le voy a meter al rancho, como dicen los muchachos, pero con todo respeto. Lo voy a hacer es para que los que apenas van a salir de sus casas o nos están viendo su aplicativo sepan que deben traer. Y que se vengan, que se vengan, que aquí cabemos todos, cabemos en el cielo, no vamos a caber aquí. Claro que se vengan. ¿Usted trajo silla? No. ¿Traje una silla? ¿Pero metálica no? No, traje una silla plástica pequeñita, pero que no tenga espalda. ¿La almohada? Almohada, yo se la tengo aquí. ¿Una almohada bonita? Un pantalón para cambiarme por si llueve. ¿Cómo le parece? ¿Precavido a usted? Un sombrero para el sol. Muy lindo, color rosa. Traje ahorita para la inclemencia gorro de lana y guantes. Muchas gracias. Pero ¿saben qué? Traigo toda la disposición y dispuesta a recibir todas las bendiciones para mí, para mi familia. Vea, el primer mensaje del Papa de llegar a Bogotá es que no perdamos la sonrisa, ni la esperanza, ni la fe. Muy buenos días. Desde hace más de 30 años, el sumo pontífice no visitaba la ciudad de Medellín. Lo hizo hace 31 años, en 1986, Juan Pablo II, y hoy visitará la ciudad de la Eterna Primavera, la capital de Antioquia, el Papa Francisco. Y hoy visitará la ciudad de Medellín. Y hoy visitará la ciudad de Medellín. Queda elметra a Bogotá. Unしょう building. Qué llueve era. Qué llueve era. Llevamos dos noches lloviendo. Yo llevo dos noches lloviendo. Y antes, las está noteísima gracias. Yo soy la primera que llegué a hacer fila. Yo soy la primera. Desde el jueves. Y miren, desde el jueves, y miren donde me tocó. ¿Ustedes si creen que van a abrir el aeropuerto? Imagínense, la panorámica. No, no hay que esperar, porque se lo decían en Bogotá, pero eso está muy nublado por el oriente, no. Ah, y el papá, que otro día, otro día nos quedamos. El problema es de él. Míralo, míralo, míralo en la pantalla. Parece que si fuera a venir. Mis queridos amigos, llega el Chevrolet Sony con el Papa Francisco dispuesto para abordar este vuelo de la esperanza, el vuelo de Avianca A320, que lo traerá hacia el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Decíamos que es un vuelo relativamente corto, 25, 30 minutos. O sea que las personas que nos ven en el aeropuerto La Guerrera, me imagino el sentimiento, la ansiedad, la alegría. A la nueve y media debe estar arriba, en el comando de policía, allá donde son los militares. y pasan por aquí. Míralo, míralo, míralo. En el aeropuerto ese recorrido y ese seguimiento satélite del vuelo que trae al Papa Francisco está de colaboración en este momento. Está en 35 minutos de Río Negro. Que trae al Papa Francisco a la ciudad de Medellín. Llega el Papa Francisco al aeropuerto José María Córdoba. En cuestión de minutos lo tendremos aquí muy cerca. Concentrémonos en la llegada, ya van a abrir la puerta. Concentrémonos nosotras en eso. Ay, míralo que tan hermoso. Está confirmado que el Santo Padre baja por las palmas. Está confirmado entonces. Está confirmado que baja por las palmas. Parece que si viene por tierra hay muchos vehículos que han embarqueado al lado del... Espíritu Santo, que se venga en el helicóptero para que no se demore tanto. Esto nos va a apretar la programación, obviamente, porque se sabe que el Papa Francisco debe llegar a una hora muy específica al aeropuerto La Llerera para tomar el helicóptero hacia Río Negro. Nosotros están cumplidos. Y la bajada no va a ser tampoco más de una hora. Ah, bueno. Gracias. Es que toda la semana habían dicho que iba a llover mucho, mucho. 35 minutos de aquí. Por todo, más o menos. Confiamos que haya un buen... Tiene que ser la actitud ya lo exige así. El encuentro con los religiosos indudablemente... Bueno, ya estoy lista. Quedamos cómo va. Estamos completamente listas. Estamos llenos, papá. Que truene que les apague. La iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva el Rey pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la tristeza. Llega la alegría. Yo creo que ya cayó el agua que tenía que caer. Yo, por condición humana, ojalá pueda llevarlo de regreso. Yo me voy a asustar en medio de aquí. Yo me voy a asustar en medio de aquí. ¿No? No, no. Usted sabe cómo es. El papa ya está en la carrera. Ojo. Los tres papas que han visitado a Colombia se han llevado su carrera. Pablo VI, Juan Pablo II, y ahora el papa Francisco. Así que todos han llevado su carrera. Ahora, ¿qué tendrá el carrera? Vamos a ver ahí. Lo que pasa es que ahí no alcanzamos a verlo porque está hacia el otro lado el carrera. Pero... Los dados, ¿qué más tiene padre? La mamá. Aquí no puede faltar. El carrera de la vía no puede faltar. Ahí va a subir el pajamón. La gente lo saluda. Va a ir a penalizar. Oscar, muy merecido. Están desde las seis de la tarde esperando este momento. Hay gente desde el miércoles. Que haga el recorrido todo. Que lo haga hoy. De la noche. Acá. Ojo. No. Está mal. No. No. Muy rápido. No. No, vamos a... Ay, qué rabia, no, no, qué ingratitud, no, qué rabia. Ay, qué rabia, no, qué rabia, no, qué rabia. También para la primera comunidad es de suma importancia que quienes nos decimos discípulos no nos aferremos a cierto estilo, a ciertas prácticas que nos acercan más al modo de ser de algunos fariseos de entonces que al de Jesús. La libertad de Jesús se contrapone con la falta de libertad de los doctores de la ley. Dios es inmensa. ¿Cómo va uno a negar el que el Papa es un líder? Yo quiero pintar el Papa Lir en el mundo. Lo que hace que el Papa es el primer líder, porque es un hombre más bien no del centro y no algo de izquierda. Tampoco comparto mucho, creo que es de izquierda, yo no creo que sea de izquierda, pero sí es un hombre calmado. Pachito, yo le digo Pachito porque a pesar que es grande yo lo pongo yo en Pachito. Yo no me aventuraría a decirle Pachito, pero es un líder y habla mucho de la cizaña. Yo soy en vivo, yo como soy preparado le voy a engañar al otro. Es que el tocaño no le está obedeciendo a Pachito. ¿Por qué? Cizaña, cizaña. No, 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 no. Claro que a todos hay que ponerle su... Cizaña también. Todas las religiones... Hay unas que niegan a Dios. El Papa Francisco en este momento... Yo no creo que... Usted cree en la iglesia, creen todos, yo creo en otra ideología. Y yo respeto... No estamos hablando de eso. Hay que mentir para poder vivir. Eso dice la canción. Yo le digo, a este Papa le digo, para mí es una persona tan inteligente, que sabe llevar, que sabe llevar a la humanidad. Amor y fe mentiras son y el dolor se ríe de la gente. Para mí es una excelente persona, de lo mejor dicho, de lo mejor que haya producido Suramérica como en la doctrina católica. Yo soy creyente, en eso estamos de acuerdo. Amor y fe mentiras son y el dolor se ríe de la gente. Y el dolor se ríe de la gente. Que perdone nuestras pecados y la siembra de la vida. Amén. El pueblito. El pueblito. El pueblito estaba lleno de personas por serán. Y por la paz es del mundo entero y la de nuestros hogares, porque por nuestros hogares arranca todo. Ambiente, ¿verdad? Hola. 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 Qué mierda. Hola. Hola. Anyhow. pero es que es eso sabe por ahí una historia que le dijeron a a alguien que no mire que no mirará allá todo el rey nor para mirar para atrás se vinieron salieron del pueblo y me dijo no pueden mirar para atrás la mujer de los miros se convirtió en una estatua de esa y el pueblo se quemó y hoy en día hoy en día los sabios dicen no señor pero no fue ningún castigo de dios cayó un asteroide se quemó el pueblito y ahora en ese tiempo hay asteroides también siempre y por qué y por qué no lo va a pagar antes de caer al piso no porque dios no le da la gana yo pues no existe o no le da la gana una de las dos cosas y aquí cuando se levanta la mano se pierde la imagen ya está ahí hasta ahí pero ven aquí y ahí aparece y ya ah 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 Gracias por ver el video.